Solo dos meses después de la boda del año de la popular Kim Kardashian con el jugador de baloncesto Chris Humphreys, las malas bocas ya estaban hablando de rumores y del fin de un amor que ha dado la vuelta al mundo. Pero la celebrity ha querido acallar todos estos chismes, mostrándose feliz en su cumpleaños junto a su marido. Una de las figuras televisivas más populares de los últimos años, celebró en un restaurante de Nueva York junto a sus familiares, amigos y, como no, junto a su flamante marido, su 31 cumpleaños. Y al parecer ha disfrutado de dos citas, una más romántica junto a su chico y otro acto más social. Su popularidad no tiene límites e incluso en su restaurante favorito, la celebrity ha degustado de un menú particular con su nombre, según ha explicado en Twitter. De esta forma, esta famosa pareja demuestra que sigue haciendo vida en común y acalla unos rumores sobre el fin de su matrimonio que crecían sin descanso. Y es que tanto a través de las redes sociales o en declaraciones a distintas revistas, diversos personajes estaban sembrando la duda. Aunque después de todo, tanto Kim como Chris parecen salir reforzados de esta historia. Y ajenos a cualquier habladuría, siguen disfrutando de su relación, de su reciente boda y de una vida de cuento. Solo el tiempo dirá si este amor tiene fecha de caducidad.